En el dibujo de un artefacto de ciencia ficción, en el amor por el rebaño sagrado que se forma desde la infancia, el sol intenso de Guadalajara baña la previa del duelo entre las chivas y el Monterrey. Desde la pasión que llega a ser parte de la piel, hasta la búsqueda de la incógnita rojiblanca en caretas oficiales y peculiares diseños propios, la pelea por alcanzar el liderato del fútbol mexicano no comenzó en la cancha, sino en la pista de baile. La gente hace las gráficas de la que esperan que de como una postal de campeonato. Marco Rodríguez está de buenas y los jugadores rojiblancos cantan el himno nacional, ignorando las razones por las que el rival del día aún no ha salido a la cancha. El Monterrey despliega sus fuerzas con el orden y la calidad de siempre para encontrar el primer gol, pero la afición entera contiene el aliento para que Marco Fabián iguale para el rebaño. La afición encuentra en el entretiempo la pausa para sacarse la foto o adquirir un recuerdo, en un auténtico territorio chiva, donde hasta las pizzas tienen marca propia. Chivas lo hizo, terminó ganando, anotando en esta portería con gol del Bernardo Medina, la victoria de 2 a 1 sobre Monterrey, que arrancó muy bien, empezó ganando el encuentro, pero después Chivas por momentos con buen fútbol y con el gran empuje que la ha caracterizado en este torneo, sacó la victoria. Se despide de este estadio ya que como sabemos tiene que prepararse adecuadamente para albergar a los magníficos Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde como usted sabe, más deportes estará presente. Al día siguiente el otro grande de México buscaba enderezar el camino. El Atlas de Guadalajara vive de un prestigio de cantera que hace mucho no sabe de títulos, pero que esta tarde comienza con una ilusión. La afición se petrifica como el homenaje metálico al aficionado fiel, pero después de varios minutos de quejas y silencios, un poema de Ángel Reina deja claro que no será una tarde de lamentos. Cristian Benítez cumple 100 partidos en el fútbol mexicano. Y como toda celebración que merece ser recordada, el ecuatoriano hace los tres goles que lo acercan a la historia de los mejores delanteros de México. Lo que pasó frente al Atlas es la muestra de la gran posibilidad de un equipo que vuelve a aportar sus colores con orgullo. Después de una semana muy complicada, el América lo hizo bien, el Atlas sigue padeciendo muchísimo y Romano la pasó muy mal en la banca el día de hoy. Veremos el resto del torneo y seguiremos muy de cerca, desde luego en los escenarios donde ocurren las cosas. Para más deportes desde la Ciudad de México, Raúl Criollo. Raúl Criollo. Raúl Criollo. Raúl Criollo. Raúl Criollo. Gracias por ver el video.